Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque El tercer personaje San Simeón, obispo y mártir del siglo II Terminada la festividad de Pascua, Cleofás y su hijo Simeón volvían a la aldea de Maus charlando por el camino sobre los últimos acontecimientos que Cleofás mantenía el hilo de la conversación Nos engañó, ese es Jesús de Nazaret No era el que esperábamos Mira cómo se acabó tan deprisa Sin que se diera cuenta, se le juntó un desconocido Se interesó por la conversación, pidió licencia para tomar parte Ambos escuchan atentos Aquel hombre habla con seguridad Cita y comenta las escrituras Con pleno dominio del asunto Habla con unción y calor Ellos sienten que sus corazones también se inflaman Y se inundan de nueva esperanza Entre tanto, llegan a la casa El desconocido hace a Mago de continuar el camino Pero Cleofás le pide con insistencia Quédate hoy con nosotros Porque está anocheciendo Entran los tres en la humilde morada Simón encende el candelabro Mientras el papá coloca el pan y la jarra de vino en la mesa La costumbre era que el anfitrión partiera el pan Va llevado de un extraño impulso El señor de la casa dejó este gesto a su misterioso huésped Simón observa con rara curiosidad Como aquel huésped toma el pan Lo bendice y parte y reparte con ellos Ahora se desvanece todas las dudas Y se viene la certeza Es él Cuando Simón tomó el candelabro para iluminar el rostro del señor Ya había desaparecido En el capítulo 24 de Lucas, versículo 32 Se nos dice lo siguiente Se dijeron el uno al otro ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros? Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras San Simón, obispo y mártir Ayude a ver la luz A todos los que no ven, no creen y no esperan en el señor A todos los que no ven, no crean en el camino y nos explicaba el amor Robert College Over el camino y nos explicaba las escrituras A todos los que no ven, no crean en el camino Que sea Deje ac trio Deje en el camino Gracias por ver el video.